Una imagen más para marcharnos, esta y no la ocupa el Real Madrid Tottenham. Baloncesto, estudiante, regresa el próximo 10 de abril al Palacio de los Deportes. E ingenio en mano lo han promocionado formando parte de los escaparates del barrio de Salamanca. Los modelos Yannick Griesen o Kenneth Medley han dejado a más de uno con la boca abierta al otro lado de los cristales. Su estampa no es para menos. Recuerden que ese regreso al Palacio del Estu ante Fuenlabrada lo podrán ver en directo aquí en Telemadrid. Y con estas imágenes nos marchamos. Mañana más. Hasta luego. Buenas noches.